Te saludo mi señor Salvador del mundo Y del universo Tú el gran creador Oh mi señor Protege a tus devotos De todo mal Y danos la paz Oh mi señor Saludo a ti otra vez Te hacemos reverencia Tú eres inmaculador Destructor De toda calamidad Tu ayuda es la mejor Oh padre sanador Del enfermo También del indigente Y el pecador Tú le ayudas Sin mirar su color Y no hay banderas Y mucho menos fronteras en ti Porque este mundo fue hecho por ti Y aunque duden de tu santo nombre Yo te alabo a ti Oh mi señor Tú eres santuario Tú eres santuario de los corazones Si alguien te busca Tú al fin le respondes Y a sus pedidos le das soluciones Padre sanador Y no hay banderas Y mucho menos fronteras en ti Porque este mundo fue hecho por ti Y aunque duden de tu santo nombre Yo te alabo a ti Gracias Padre sanador Porque puedo elevar mis brazos a ti Mis ojos miran al cielo por ti Y de mis labios sale una oración Gracias Padre sanador Gracias Padre sanador Porque puedo mover mi cabeza por ti Porque mi cuerpo se mueve es por ti Porque mi canto hoy es para ti Gracias Padre sanador Porque puedo elevar mis brazos a ti Mis ojos miran al cielo por ti Y de mis labios sale una oración Gracias Padre sanador Gracias Padre sanador Porque puedo mover mi cabeza por ti Porque mi cuerpo se mueve es por ti Porque hoy mi canto Señor Solo es para ti Y no hay banderas Y mucho menos fronteras en ti Porque este mundo fue hecho por ti Y aunque duden de tu santo nombre Yo te alabo a ti Oh mi señor Tú eres santuario de los corazones Si alguien te busca Que al fin le respondes Y a sus pedidos le das soluciones Padre sanador Y no hay banderas Y mucho menos fronteras en ti Porque este mundo fue hecho por ti Y aunque duden de tu santo nombre Yo te alabo a ti Gracias Padre sanador Porque puedo elevar mis brazos a ti Mis ojos miran al cielo por ti Y de mis labios sale una oración Gracias Padre sanador Porque puedo mover mi cabeza por ti Porque mi cuerpo se mueve es por ti Porque mi canto hoy es para ti Gracias Padre sanador Porque puedo elevar mis brazos a ti Mis ojos miran al cielo por ti Y de mis labios sale una oración Gracias Padre sanador Porque puedo mover mi cabeza por ti Porque mi cuerpo se mueve es por ti Porque hoy mi canto Señor Solo es para ti Y de mis labios sale una oación Gracias Padre sanador Bueno, yo quiero que no me siquiera Gracias Padre sanador Si te a veces no hay Mi lo que no me siquiera ¡Mira siempre a ti